Buenas noches, nuevamente con ustedes, amigo Pablo Enrique García Sánchez. En esta ocasión estamos festejando el primer aniversario de este programa para ustedes. Entonces, les agradecemos a las personas que nos han seguido ya por un año. Es muy satisfactorio que un programa cumpla su primer año porque es el más difícil. La audiencia, afortunadamente, gracias a Dios, ha ido aumentando y es doble nuestro agradecimiento porque esto nos impulsa, nos alienta a seguir investigando para ustedes. Entonces, estamos de plaza mes con este primer año, 12 meses ya ininterrumpidos de emisión de su programa Aztlán Paraíso Perdido. Y también es bonita la interacción, es muy emotiva la interacción con el público. En esta ocasión, pues, nos han pedido que seamos un poquito más claros, más demostrativos en cuanto a los hallazgos de los que hemos estado hablando. Y también nos han pedido que, pues, si ya nos olvidamos de las piezas de ojuelos, definitivamente no. Entonces, en los últimos 8 o 10 minutos vamos a hablar de las piezas de ojuelos. En este programa vamos a hablar de... vamos a dar principalmente una información de lo que es Santa Elena en el estado de Zacatecas, próximos a Ojuelos. Este lugar maravilloso, de verdad. Les digo que cada cerro, cada elevación, cada promontorio que se encuentra en este lugar tiene vestigios arqueológicos. Es necesario aclarar que en Santa Elena, las personas, los habitantes de Santa Elena ya están decididos a cuidar su patrimonio histórico, cultural, de tal forma que no van a permitir que lleguen saqueadores, que lleguen a personas a escarbar, a tratar de saquear piezas. Es bueno y de verdad, también es muy bonito comprobar que en este lugar los habitantes ya se organizaron para ir reforestando una cultura económica, una conducta económica, perdón, una conducta ecológica muy admirable, sin ningún patrocinio, solamente con recursos propios del lugar. También nos tocó comprobar en dos días que las personas revisan, los habitantes de Santa Elena revisan cuando una persona sale de los terrenos con leña. Tiene que ser leña ya que tiene, está seca, no es leña verde. Y también vamos a poder ver que en el cerro que está al fondo de Santa Elena hay muchos, pero muchos árboles tiernos, pequeños, que van en desarrollo. Nuestro agradecimiento a los hermanos Chuy y Gregorio Martínez porque nos permitieron realizar todas estas tomas, toda esta investigación para ustedes. Entonces, vamos a presentar en primer lugar imágenes de Santa Elena. Ahora vamos a presentarles a ustedes esto que es los vestigios de un asentamiento azteca. Vemos, ya hemos tenido muchas formas de comprobar que esto es lo único que queda de los asentamientos aztecas, pueblos, barrios, caceríos. Y en la siguiente, vamos en la siguiente imagen, vamos a ver cómo esas piedras, esas piedras grandes pueden evidenciar o bien una casa grande, casa comunal, que era donde se tomaban las decisiones del barrio, o bien las huellas de los templos. Hemos comentado que en esto hay otras imágenes de templos donde estas rocas, estas piedras se utilizaban para los cimientos. Posiblemente aquí estemos viendo la esquina de una casa o de un templo. Entonces, esto es en Santa Elena. Las otras imágenes vamos a ver donde un cerrito, una elevación natural, los antiguos aztecas cortaron el granito, le dieron forma piramidal y después lo forraron con rocas que, ahí estamos viendo cimientos, cimientos aztecas. Vean ustedes, del lado derecho de su pantalla, como esas piedras grandes alineadas forman cimientos. Inclusive, hemos, no solamente en este lugar, en muchos otros lados, hemos encontrado lugares que prometen ser tumbas aztecas. Entonces, ahí estamos viendo los cimientos de una construcción azteca muy antigua. Vamos a pedirle a nuestro amigo Ángel, el productor del programa, que nos muestre las imágenes del cerrito ese que parece una pirámide para que vean ustedes, que constaten que estas rocas son antiquísimas, son muy, muy antiguas, de tal forma que ese, imagínense, parece un cerrito sin chistes, sin apariencia de nada, pero al acercarnos, sorpresa, tiene cimientos por sus cuatro lados y tiene rocas como si hubieran sido acomodadas para ir en ascenso. De verdad, es increíble que en estos lugares donde parece que no hay nada, contengan tanta riqueza arqueológica. Vemos desde el arroyo, cruzando el arroyo, como en este promontorio, los aztecas construyeron un templo que es muy parecido a las pirámides. Y hacia la imagen de la pantalla del lado derecho, se ve una prolongación donde se continúa este templo, como los habitantes antiguos de Mesoamérica, respetaban tanto el lugar que aprovechando las elevaciones naturales, construyeron sus templos. En el lado derecho, no es difícil darle acercamiento a esta imagen, pero del lado derecho, en la parte superior, se ven piedras que fueron acomodadas para formar como una terraza. Qué bonito, qué satisfactorio es que nosotros podamos presentar estas imágenes a ustedes. Entonces, tenemos muchas, muchas imágenes para demostrar que en este lugar existen túneles aztecas, cortados en la roca natural, en el granito, pero no pudimos ingresar más que 10 metros. Entonces tenemos, vean ustedes, ahí voy saliendo, voy saliendo de ese túnel y vean ustedes lo que comento. Está casi completamente tapeado, tapeado quiere decir asolvado, depósitos naturales de tierra. La gente no se encargó de ir tapando el lugar, sino el túnel. Y pues con nuestros equipos muy personales, muy a la mexicana, pero funcionales. Ese casco con lámparas nos ayudó mucho, nos ayudó a hacer unas tomas dentro. Pudimos accesar poco. El uso de guantes es porque estaba en el lugar lleno de espinas. Sí, efectivamente al inicio nos llenamos de espinas, pero la satisfacción, vean ustedes la sonrisa de satisfacción de hacer esta investigación para este subprograma Aztlán Paraíso Perdido. Voy saliendo y las lámparas aún siguen funcionando, están encendidas. Y pues con esto demostramos que sí existen túneles aztecas en este lugar. Vamos a ver de que con los lugareños se den a la tarea de ir escarbando este túnel que dicen que tiene más de un kilómetro de longitud. Esto puede ser un atractivo turístico que va, si se logra a completar, esta es la entrada del túnel. Vean ustedes como de ser de 1.80, 1.90 de alto, vean ustedes que el espacio es muy reducido. Y este puede ser un atractivo turístico para ir aumentando los ingresos de la población. Al hacer, al desensolvar estos túneles, al tener ese templo antiguo, y al tener los vestigios aztecas, puede ser un atractivo turístico para atraer personas y que esto provoque una derrama económica en la población. Sí, se puede hacer solamente con desensolvar este, lo más importante, lo más urgente es desensolvar, limpiar este túnel para que se pueda promocionar. Ojo, los saqueadores, por favor, no lleguen a Santelena con malas intenciones. Las personas están ya dispuestas a defender, defender tácitamente, en forma directa y obligatoria, este patrimonio histórico de México para el mundo. Entonces, no vayan las personas con malas intenciones, tampoco traten de entrar furtivamente a los terrenos para ver si pueden encontrar tumbas o restos arqueológicos, porque van a tener problemas. Aquí tenemos un video donde se demuestra, vean ustedes esa roca, no es en ninguna forma su tamaño y su forma natural. Aquí estamos demostrando en esta toma un cimiento muy largo que posiblemente tenga 38 a 40 metros de largo. Vean ustedes la gran cantidad de rocas que resalta a primera vista cómo fueron ya cortadas, labradas, y aquí cómo fueron acomodadas estas rocas grandes para formar un cimiento. Así que, pues, la teoría, lo dicho por un arqueólogo, que en el centro del país no había... Vean ustedes la roca cortada, lo que hemos comentado anteriormente, roca natural cortada para darles un uso. Aquí estamos yendo hacia la pirámide, hacia el templo, y vean ustedes que son rocas antiquísimas, rocas muy viejas que se están desintegrando ya. Vean ustedes la cantidad de rocas que se encuentran. Y estas rocas son naturales, pero fueron cortadas y van hacia arriba, hacia la parte superior del templo. No es que uno esté imaginándose cosas. Entonces, queremos ser lo más objetivo posible para ustedes, para que vean, admiren la riqueza arqueológica de todo este lugar. Tenemos más tomas, tenemos más muestras para ustedes en el siguiente segmento. Entonces, regresamos en un momento con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Vamos a ver más imágenes más demostrativas de lo que es este lugar Vean ustedes que debajo más o menos a la mitad de la pantalla hay restos de asentamientos aztecas Suscríbete al canal Dos niveles de asentamientos aztecas Tenemos aquí nuevamente dos niveles de asentamientos aztecas Increíble, 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 esto es un trabajo de aztecas no es un trabajo de romanos, es un trabajo colosal que no va a ocupar una o dos generaciones. este lugar, esta región tiene una riqueza arqueológica como pocos lugares en el mundo no es fantasear, no es estar elucubrando creemos que son 27 mil años y con estas imágenes creo que podemos demostrar nosotros la teoría de la asociación Nahue Olin podemos demostrar la periodicidad, las eras en el calendario azteca que asombroso es ver que si podemos, cuando ya se haga el estudio científico definitivo y se encuentren restos orgánicos a estos niveles podemos demostrar que estos asentamientos humanos tuvieron una periodicidad lo mismo que se dice en el calendario azteca, asombroso verdad, definitivamente embriagador el ambiente que se está creando al tener esta investigación para ustedes esto nos dijeron que es la fibra del arqueólogo no somos arqueólogos, no estamos invadiendo simplemente nos encargamos de dar a conocer estos lugares no estamos desconociendo a Lina, definitivamente no en el programa anterior invitamos a los arqueólogos mexicanos para que comprueben lo que estamos diciendo vengan, vamos a trabajar en común pero con todo el respeto para nuestra historia con todo el respeto para nuestro país, nuestra patria donde estas piezas no se pierdan donde todo lo que se encuentre en este lugar quede para México porque es la historia de nosotros los mexicanos para el mundo que es satisfactorio es que en nuestro país, en nuestro territorio podamos tener asentamientos tal vez de 26 mil años y ya comprobados científicamente si son 20 mil, que bueno porque recordemos que pocos países pocos lugares en el mundo pueden demostrar tal riqueza arqueológica y por un espacio de tiempo tan amplio 27 mil años entonces vamos a ver otras imágenes de este embriagador lugar este maravilloso ve lo que les decía esta es una roca ya completamente erosionada por el arroyo y es en la actualidad roca caliza y en la parte superior en la orilla de su pantalla pueden ustedes ver lo que les digo los asentamientos ahí también en esta imagen se ven dos niveles de asentamientos aztecas asombroso maravilloso que tal si al tener en los estudios científicos comprobamos las eras o las creaciones humanas que fueron destruidas por cataclismos naturales asombroso verdad maravilloso que bien tenemos más imágenes para ustedes pero este el tiempo es corto vamos a hablar en este lugar solamente de santa helena en el estado de zacatecas próximo a ojo de los jalisco en el siguiente programa vamos a hablar ustedes de lo que es las palomas allá en el estado de san luis potosí cerca de villa de arriaga por lógica no vamos a ver la ubicación exacta por el saqueo pero pues vean ustedes que no es que estemos elucubrando no es que estemos disvariando que estemos fantaseando que estemos elucubrando no todo este material es objetivo y en los últimos momentos de esta emisión de su programa Estran del Paraíso Perdido cumpliendo ya un año de emisión podemos hablar de lo que es las piezas de ojuelos algunas personas nos han dicho oigan y por qué ya se olvidaron de las piezas de ojuelos este material tan importante para nosotros los mexicanos que nos ligaron los aztecas las piezas de ojuelos son de origen azteca principalmente y es una muestra de nuestra historia no solamente para nosotros los mexicanos es una un material histórico para el mundo por eso es que solicitamos la asociación OLL no tiene ninguna representación institucional no tiene ningún respaldo científico por eso es que la UNESCO nos dijeron hasta que alguien con autoridad con calidad moral lo solicite está bien aceptamos que estamos actuando en forma no irresponsable definitivamente no pero si estamos tratando de correr antes de caminar totalmente aceptado pero pues en esta ocasión tenemos para ustedes aquí de los miembros de la asociación OLL tenemos este material para ustedes para presentar a ustedes que es material totalmente de origen azteca miles y miles de años no sabemos la antigüedad de esta pieza no aquí si es muy difícil para reconocer la antigüedad para tratarla pero lo que si es totalmente necesario vamos a hacer una descripción de esta pieza de ojuelos recordemos somos cuatro asociaciones que tenemos de este material la asociación OLL ha proponado solicitado a la UNESCO que este material sea considerado patrimonio cultural de la humanidad somos cuatro asociaciones y cada asociación tiene muchas piezas nosotros reconocemos que somos los más modestos tal vez 500 piezas de este material vean ustedes la perfección la simetría en esta pequeña escultura pero toda toda está totalmente grabada no sé si la puedan ver bien en sus pantallas trato de que sea lo más demostrativo posible vean ustedes de verdad es asombroso como lograron grabar en esta roca volcánica una cara que obviamente no es humana aquí está nuevamente para ustedes esta pieza vamos a ponerla un poquito más acá para que resalte mejor vean ustedes esta pieza que es de las piezas de ojuelos de los miembros de la asociación que estamos aquí en Acapulco Guerrero somos como 15 los miembros de la asociación y pues hemos podido rescatar este material para ustedes vean ustedes es una maravilla aquí en la parte posterior lo que sería la nuca el occipital todo todo absolutamente grabado y los personajes que se demuestran aquí no son de origen humano entonces para muestra otro botón es una roca muy pesada ustedes pueden darse una idea porque tengo que apoyar el codo vean ustedes es una cara no humana y los dientes están perfectamente logrados a ver si se puede vean ustedes los dientes perfectamente logrados no es que hayamos olvidado este material tan importante vean las piezas de ojuelos no es que hayamos olvidado pero es que de verdad nos arrebata la emoción al ver toda la riqueza arqueológica que guarda este lugar le dimos su lugar al poblado de santa elena porque es muy agradable compartir con personas que también ya están enfocadas a cuidar la riqueza arqueológica que guarda este lugar vean ustedes si pudieran ver aquí en la parte posterior tenemos a un sacerdote que no tiene rasgos humanos es un sacerdote con un bebé que el bebé tampoco tiene rasgos humanos y están haciendo un ofrecimiento están haciendo una ritual hacia lo alto ojalá que se pueda ver no sé si es posible que se pueda ver este esta escena a ver me voy a acercar hacia la cámara para ver si si ahí se puede apreciar que es una hembra extraterrestre vean aquí con ese contraste es una hembra extraterrestre que está pariendo y el ser que está pariendo no es humano recordemos que la adaptación de estas piezas ha sido entre los 4200 y 26000 años si la pueden ver si la pueden apreciar ahí ahí está un poquito más claro que maravilla verdad que tal si esto esta escena nos está demostrando un momento en la evolución humana un momento en la evolución humana que es el mestizaje de los aztecas de la raza humana o del género humano con los extraterrestres los reptilianos y pues la explicación que tenemos para esta vasija no es muy agradable pero tenemos que darla los reptilianos son los que cambian la religión azteca de ser una religión de desarrollo espiritual de superación personal y al ser una cultura una religión de desarrollo y superación personal obviamente esto va con todos los aztecas por eso es que lograron esa fuerza esa cohesión y los aztecas llegaron a ser la cultura predominante durante varios siglos antes de la llegada de los europeos entonces esta pieza exactamente ahí la pueden ver para nosotros es un cuauci kali el cuauci kali era una pieza de roca volcánica donde ponían donde colocaban el corazón de los sacrificados tenebroso sí pero es parte de nuestra historia no podemos olvidarlo es parte de el complemento de nuestros antepasados tenemos que hablar lo bueno y lo malo porque no hay ninguna sociedad en ningún tiempo que haya sido una sociedad o una cultura ideal o perfecta menos por tan solo ideal no existe en nuestro en nuestra historia universal una cultura que haya sido ideal entonces terminamos diciendo es un anciano pero no es un anciano humano y está perfectamente logrado hasta en los dientes vamos a acercarlo a la cámara ya vieron los dientes bien logrados y es una roca muy pesada una roca volcánica y aquí lo que les decía es un sacerdote es un sacerdote con un bebé que no tiene rasgos humanos y este sacerdote está realizando un ritual hacia lo alto vean ustedes aquí está el bebé es un niño de brazos que maravilla verdad el doctor José Emilio González doctor en arqueología nos dijo hace en el 2002 que la fiere del arqueólogo es encontrar una pieza tratar de darle una explicación no somos arqueólogos no somos científicos en este ramo pero pues las imágenes hablan por sí solas entonces estas piezas hablan parte de nuestra historia y tenemos que decirlo aunque sea escalofriante aunque sea tenebroso pero el tener estas piezas que tienen los miembros de la asociación Awi Olin aquí en Acapulco de verdad es para compartir con ustedes y con el mundo con esto pues nos despedimos de esta misión en nuestro primer año del programa Aztlán Paraíso Perdido trabajamos para ustedes trabajamos para nuestra cultura nuestra historia y es satisfactorio y es muy gratificante que nos sigan en este su programa también en nuestra página web que es www.astlamparaisoperdido.com estamos ahí con más información con muchas fotografías y seguiremos trabajando para ustedes con esto nos despedimos les decimos gracias por estar con nosotros ya un año gracias por permitirnos comunicarnos directamente con ustedes y gracias por permitirnos llevar a ustedes este material tan único tan asombroso en el mundo que es de México para la humanidad nos despedimos y en la siguiente emisión vamos a presentar una información de lo que es los templos allá cerca de las palomas de verdad nuestra historia es asombrosa es única y está sepultada en el subsuelo una vertiente más una línea de investigación más que tiene la asociación Olin si ustedes se dieron cuenta todos estos lugares no tienen rastros de haber sido escarbados recientemente así como están al natural así como los ha descubierto la naturaleza así están porque nosotros no estamos ni destruyendo ni estamos tratando de alterar toda esta información que es para ustedes entonces nuevamente me despido gracias por su atención y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.